¿Qué tal? Casi mediodía, muy buenos días, soy Jonathan Estrada y estamos en Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus en Arroza, Valencia. Este es el episodio número 33, ya 33 entrevistas hechas en Relatos de Don Tomás y la verdad es que estamos muy contentos. Hoy pues ya casi mediodía con una cheva como se dice en Yucatán. Vamos a decir salud. Salud. Y ahorita presentamos al invitado, ¿verdad? Don Tomás, buenas tardes Casi. Bueno, pues hoy estamos en un escenario muy interesante, ¿sí? Con una persona que va a aportar mucho, un regidor del ayuntamiento de Carrillo Puerto, Hugo, que forma parte de la transición generacional y que se... y del que se espera que dé frescura al ejercicio, al ejercicio político en este... en este municipio. Hugo Flores, claro. Hugo Flores, claro. Gracias, gracias, don Tomás, me agradezco mucho sus palabras, Jonathan. En la risa. En la rosa. En la rosa, perdón. En la risa. En la risa. Ah, digo que te ríes mucho. Me da mucho gusto de poderos tener aquí en Carrillo Puerto, en nuestra zona maya. Y claro, contento de poder también aprender de personas como ustedes, ¿no? De la experiencia que han tenido durante este trayecto de la vida, ¿no? Y bueno, ahora me toca estar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y pues estamos haciendo lo propio, estamos haciendo, pues, ser congruentes con la llamada transformación, ¿no? Entonces creo que sí es una palabra enorme y pesada para muchos. La 4T. Hay que corresponder. La famosa 4T que algunos piensan que es un 4T. Así es. Licenciada de Narroza Valencia. Pues yo, muy contenta de ver que la clase política se sigue formando, se sigue nutriendo y que tiene muy buenos representantes en los jóvenes. Realmente me... Bueno, no puedo esconder el gusto que me da, ¿verdad? Es saber que este relevo generacional está quedando en cuadros que se están formando con la conciencia del momento histórico que les toca vivir. Claro. Y que creo que eso va a permitir que a futuro se puedan integrar a una transformación globalizada, pero con las raíces y las costumbres salvándolas, salvándolas, guardándolas. Eso habla muy bien de Hugo Flores Vega. Me dio mucho gusto saber que es nieto del general Juan Bautista Vega. Y que sí sabe la importancia de las tradiciones por sus ancestros. Y que... Pues ahora lo veo en la comunidad y veo que es muy querido. Todos lo saludan. Veo que él tiene mucha disposición de escuchar y atender. Y estoy segura que cuando le toque dirigir, porque es casi seguro, o sea, que tu camino siga transitando hacia un cargo de gobierno de elección popular, porque tienes el perfil, yo creo que vas a dar muy buenos frutos. Y que también sabes la carga que representa la expectativa que tiene la gente de ti. Entonces, creo que saber eso es muy importante. Te felicito. Gracias, gracias. La verdad es que estamos en la zona maya. Es el lugar icónico, vaya, de la zona indígena de los mayas aquí en Quintana Roo. Y agradezco, en lo particular, en nombre de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, al restaurante y bar Los Bambú, que nos permiten hacer esta serie de entrevistas y programas de relatos de Don Tomás. Así es que vamos a entrar en materia, ¿no? Eres nieto de un general, un general que, pues, realmente hizo historia. ¿Qué le has aprendido a tu abuelo? Bueno, primeramente nací en Carrío Puerto, soy originario de Carrío Puerto. Soy de madre mayablante, que nació en el pueblo de Chumpón, que es donde originalmente nació esta familia Vega. Y que, pues, el principal integrante era el general Juan Bautista Vega, muy mayor conocido por la llamada Guerra de Castas que hubo aquí en esta zona maya. Y, pues, obviamente, como mencioné hace un momento, pues, eso de ser el nieto del general, bueno, yo no hago mucho uso de ello, pero sí representa una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo por lo que hizo mi abuelo en ese momento, ¿no? Él era... sabía escribir y hablar español. Era una de las características que lo llevó a poder... Poder caminar y poder dirigir un pueblo, ya que fue el sacerdote de nuestro centro ceremonial de Chumpón y tuvo la oportunidad de poder dirigir y encabezar este centro ceremonial, ¿no? Por lo mismo, también fue uno de los que hizo la gestión en ese momento ante el gobierno federal para tener la primera secundaria en nuestro municipio de Carrío Puerto. ¿Cierto? Recordemos que aquí, pues, solo llegaban a primaria y no teníamos la secundaria. Y los que estudiaban la secundaria, bueno, pues, pueden, este... Nos pueden... Pues, tenían que ir a Chetumal o a la Ciudad de México, incluso, ¿no? Entonces, creo que ser nieto del general Juan Bautista Vega, pues, más que orgullo, creo que es una gran responsabilidad. Sobre todo en la posición política que me encuentro hoy como regidor, ¿no? Creo que, siendo políticos o regidores, estamos en los reflectores de la población y creo que estamos en el escrutinio y somos juzgados por parte de los que votaron por nosotros, ¿no? Y creo que, en ese sentido, pues, estoy tratando de ser congruente con esa situación, ¿no? Claro. Cuando charlamos con una persona tan joven como Hugo, ¿no? Ya el pasado, como que no está muy pasado, ¿no? Es el pasado presente. Es el pasado presente. Sin duda, sin duda tú eres un representante de los jóvenes en la nueva clase política. ¿Qué retos ve Hugo como joven y como maya? ¿Qué retos ve para superar el desempeño en el gobierno municipal? ¿Qué desafíos ve? ¿Qué peligros ve? Es decir, si logran esto, esto y no logran esto, ¿qué puede pasar? Porque es un gobierno en donde hay jóvenes. Sí. Y lo peor que les puede pasar es que generen frustración social porque entonces va a ser terrible. Están al borde de entrar en un aborájimo de crecimiento económico, pero no se esté tocando el tema del desarrollo social. Así es. Entonces, a ver, ¿cuál es la opinión de Hugo? Los desafíos hoy. Bueno, puedo, no quiero sonar como político, ¿no? Pero yo inicié desde el ejido de Felipe Carrío Muerto. Yo soy ejidatario, antes regidor. Y en el 2018 tuve la oportunidad de ser dirigente o directivo del ejido de Felipe Carrío Muerto. Fui secretario del ejido de Felipe Carrío Muerto. Y eso fue lo que me llevó a lo que actualmente soy, ¿no? A la regiduría. Y precisamente en los ejidos, pues ustedes saben, quienes dirigen los ejidos, el comisario ejidal, el secretario del ejido, Consejo de Vigilancia, generalmente son los antiguos, como bien mencionas, ¿no? No había cabida para los jóvenes. Y en ese sentido, pues teníamos que ser partícipes, ¿no? Es ahí donde yo entro como joven para poder cambiar mucho esa situación, ¿no? Lo hice desde mi ejido, al ser secretario del ejido, coincidió con la entrada del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y coincidió con los proyectos que traía del llamado Tren Maya, del aeropuerto. Y eso me permitió poder estar en contacto con el gobierno federal. Entonces, refiriendo un poco a lo que mencionaba de los jóvenes, hace un rato, fuera de cámaras, pues, Ana Rosa me comentaba que había que ser partícipes de la cuestión política, partícipes, entiendo, de nuestro entorno donde vivimos. Y en ese sentido, pues yo tuve que ser partícipes dentro del ejido donde me encontraba, ¿no? Que estaba dominado por gente mayor, que estaba dominado por pioneros del ejido. Y es donde, la única manera de poder demostrar tus capacidades y de poder cambiar el entorno donde te encuentras, es ser partícipes de ello, ¿no? Y lo hice participando en mi ejido, del ejido Felipe Carrío Puerto, que, pues, ya se volvió muy importante por la cuestión federal, que muchas veces fue mencionado en las mañaneras, muchas veces fue mencionado por la estación que vamos a tener próximamente, y está siendo mencionado por el nuevo aeropuerto que vamos a tener, que está dentro de uno de los ejidos más importantes del carrío puerto, que es Chunyaché. Bueno, pues en ese sentido, pues, comento que va a haber ese impacto, esa afluencia de gente, va a haber esa inversión de grandes empresas, y creo que debemos estar preparados para ello, ¿no? Ahora, como regidor de desarrollo urbano, pues, es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? De que no nos llegue la modernidad de golpe, y debemos estar preparados para poder estar a la altura de todo eso. Pero va a llegar de alguna manera, sí. De golpe va a llegar. Va a llegar y va a llegar de golpe, ¿no? Y precisamente debemos establecer todas esas cuestiones jurídicas, y establecer todos esos reglamentos, y es parte del trabajo que quiero realizar, ¿no? Con el apoyo del municipio, con el apoyo del Estado, y con el apoyo del gobierno federal, ¿no? ¿Sabes qué va a pasar? Pues, muy interesante la mención de que es necesaria la reglamentación, porque es una de las formas en las que se puede prever el impacto, como dice, que está, o sea, lo que está planteando Hugo, porque al llegar una nueva actividad benéfica, que va a traer muchos cambios, si tú puedes prever en un reglamento qué cambios no deben impactar a la comunidad en la parte más sensible, pues entonces estás asegurando un paso hacia adelante, y no te van a agarrar en despoblado. Es, para mi gusto, es correcto, o sea, pensar que se necesita una reglamentación para prever el posible impacto. Nunca vas a prever todo, porque eso es imposible, pero sí empezar a tejer tu reglamentación, porque hay muchas actividades que solo pueden darse entre un municipio, si el cabildo lo aprueba. Entonces, todo ese tipo de cosas, es correcto que en la posición en la que estás, tengas esa visión. A mí me parece muy acertado. Sí, aquí hay un reto increíble. Si hay un estado en donde estamos en la lona, es en el desarrollo sostenible en la Agenda 2030, es Quintana Roo, ¿eh? Sí. De verdad. Pero estamos en la lona. No se puede matizar. Y este sexenio no se le ha dado la importancia que debe darse al desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, no se le está dando la importancia que se debe. Pero, más allá de si se le da federalmente esta importancia, es una necesidad esencial, esencial el abordaje de este tema, de esta agenda en Carrillo Puerto. O sea, creo yo que acá hay que hacer un esfuerzo entre jóvenes. Pero fíjense particularmente que Carrillo Puerto es bendecido, es bendecido. En el estado solo hay cuatro personas especializadas en desarrollo sostenible que pueden generar la Agenda 2030. ¿Sí? Y de las cuatro, una es de Carrillo Puerto. O sea, no tienen por qué decir que no lo saben hacer. Es un tema que se necesita mucha técnica, mucha voluntad política, pero tienen la voluntad política de ellos y tienen también la capacidad técnica. En Carrillo Puerto. Y si no lo ven desde ahora, cuando empiece la erosión, no la van a parar. ¿Sí? Creo que es el momento en que tienen que ir generando todo el diagnóstico, los documentos, los reglamentos, las disposiciones, las políticas públicas. Porque de otra manera, el tren maya y el aeropuerto se pueden convertir en un demonio. Mucho cuidado. Creo que puede servir, puede darse otro matiz, puede ser una varita mágica. Sí, pero si no es bien manejado, puede generar problemas. Sí, me gusta platicar un poco, que los jóvenes también puedan entender este dialecto. Nosotros hemos tenido reuniones con cooperativas turísticas, con cooperativas de productores, mieleros. Y de alguna manera, toda esa gente de la zona maya y pequeñas cooperativas, que su economía depende de todo esto que comenta, de la inversión, de la parte turística sostenible. Y en ese sentido, pues hemos platicado con ellos y decirles que debemos de actualizarnos y subirnos al tren, ¿no? Y no dejar que pase ese tren, ¿no? Y en ese aspecto, pues debemos de poder ponernos a la par y poder estar a la altura de todo ese impacto, pero de manera responsable, ¿no? Y lo platico, pues en el sentido de que, bueno, ha habido muchos cambios y ejemplos a nivel mundial. Uno de los ejemplos, bueno, es cuando pasamos del videocassette al CD, cuando pasamos del CD a la nube, entonces muchos no creían o no querían cambiarse o adaptarse, ¿no? A eso, ¿no? Vemos en muchas redes sociales cuando Blockbuster, pues, este, rechaza a Netflix. Y, pues, simplemente fueron rebasados, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener cuidado aquí es que no seamos rebasados por esa modernidad que nos viene con esos proyectos federales y podamos ser, adecuarnos a ese crecimiento, pero de manera responsable. Es así conservando nuestras tradiciones, nuestra endiosincrasia aquí en Carriol Huerto y poder aprovechar todos estos proyectos federales a nuestro beneficio y que no sea, pues, un impacto que pueda, que podamos ser desplazados, ¿no? Y al final quienes sean los únicos beneficiados, pues, sean los corporativos, las grandes empresas y terminar siendo servidumbre de nuestra propia tierra, ¿no? Que es, creo yo, que es mucho de lo que ha sucedido en otros municipios, ¿no? Este, como Tulum, ¿no? Que al final, un ejemplo en Tulum, pues, los ejidatarios hicieron compra-venta y al final terminaron trabajando en los negocios que ellos mismos vendieron, ¿no? En la tierra, me refiero. Entonces, terminamos siendo, pues, empleados del hotel en donde ellos vendieron la tierra. ¿Y cómo está este tema, este, en cuanto a tierra? ¿Hay una visión externa de empresarios o de gente que esté comprando terrenos ahora que saben que aquí va a haber una terminal y de Tren Maya y que vienen aeropuertos? ¿Tienes alguna información? Sí, sí, hay mucha gente interesada. Bueno, en el caso de Carriol Huerto, pues, se han puesto los candados. Debo decir que en mi administración, como dirigente elegido, pues, pusimos esos, los candados, bueno, la ventaja de Carriol Huerto es que la mayoría de la tierra es tierra de uso común, es ejidal, y también debo mencionar que, bueno, lo que comenta el presidente de la República de los 1.500 kilómetros del proyecto del Tren Maya, Carriol Huerto es el único municipio que está 100% desincorporado la tierra y está en dominio del gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que, pues, aquí puede, no va a suceder las cuestiones de amparos que tiene en otros puntos de la República en cuanto a la tenencia o posesión de la tierra, ¿no? Ya está indemnizada y ya está en posición del gobierno federal. Habrá las diferentes opiniones en cuanto a cuestiones ambientalistas, pero, pues, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, mucha gente no valora la dimensión de esto, ¿no? Pero aquí en Carriol Huerto el proyecto del Tren está 100% garantizado, ¿no? Y es por voluntad de los propios ejidatarios, ¿no? Sí. Es por eso que el presidente de la República, pues, menciona mucho Carriol Huerto, diciendo que nosotros sí estamos de acuerdo. Y tiene razón porque ya lo hemos plasmado en actas de asamblea, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí hay un tema y que tiene que ver con lo que planteó otro de nuestros charlistas. El tema no solo es político, el reto no solo es político, es social. Sí. Y tiene que ver cómo Hugo Flores pretende trabajar para preservar la identidad de la nación maya. Porque es en ese escenario de nación maya en donde se debe de garantizar la participación, la democracia participativa que pueda frenar los desafíos que trae el desarrollo, que van a tener, porque lo van a tener, ¿no? ¿Cómo? Aquí esto implica no solamente una postura social, sino una postura política. ¿Qué prevé o qué quiere o qué va a hacer Hugo Flores? Que posiblemente algún día llegue a ser presidente municipal de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí, definitivamente hemos estado a la defensa y hemos estado del lado de la población y ya lo hemos manifestado, ¿no? Hemos, así como el gobierno federal tuvo contacto con los ejidos y ya hemos establecido. Bueno, un ejemplo de lo que les platico es de que todo es tierra de uso común, no hay propiedades privadas y todo el beneficio es directamente para los ejidos y para las familias ejidatarias. También debo mencionarles que uno de los convenios que hubo con el gobierno federal que si en el tramo del tren o de donde se haga la inversión existe el ejido de Carrillo Puerto, bueno, que por ejemplo los materiales de relleno sean extraídos del ejido de Carrillo Puerto. Si le toca el tramo al ejido de Hasil, sea beneficio para el ejido de Hasil y así consecuentemente en los diferentes ejidos, ¿no? También hemos estado de alguna manera estableciendo las reglas para que no exista el monopolio, que exista el recurso y que la derrama económica realmente para todos los ejidos, ¿no? Y no sea solamente un ejido el beneficiario, ¿no? En cuanto a establecer las reglas y trabajar, bueno, en el sentido de que ahora soy regidor, ya lo hemos manifestado. La Sedatu, ya tuvimos reuniones con la Sedatu y ellos están interesados en un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Pero pues ya hemos manifestado que lo que necesitamos realmente es un plan de desarrollo urbano, ¿no? Creo que Carrillo Puerto es el único municipio que no cuenta con un plan de desarrollo urbano y eso pues es muy grave. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aeropuerto, vamos a tener una estación de tren, vamos a tener muchos inversionistas que van a querer invertir en Carrillo Puerto, obviamente por estos proyectos de envergadura. y pues no tenemos, no tenemos ordenado nuestro municipio, ¿no? Entonces vamos a, van a querer construir lo que se les pegue la gana en el lugar que se les pegue la gana, ¿no? Entonces, para ello pues le hemos manifestado a la Sedatu que no necesitamos un, bueno, sí necesitamos un plan de ordenamiento territorial, pero antes de eso necesitamos un plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, si tenemos ejemplos de otros municipios en donde teniendo un plan de desarrollo urbano, teniendo establecidos usos de suelo, existe la corrupción y existen grandes corporaciones que construyen, como dicen, bueno, tuvimos un caso en Cancún, ¿no? Del famoso río, ¿no? Cuando se pasaron dos niveles me tocó estar ahí viviendo en Cancún y lo único que hacen pues es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Entonces, una vez ya construido, pues lo solucionan con lana, ¿no? Entonces, si ahí que está establecido un plan de desarrollo existe estas situaciones, imagínense, en un municipio donde no tenemos esa reglamentación, ni siquiera tenemos las bases jurídicas, pues van a hacer lo que quieran con nuestro municipio, ¿no? Entonces creo que es importante poder trabajar con ello, yo ya se lo he manifestado a mi presidenta municipal, este, vamos a hacer todo lo propio en cuanto al gobierno del municipio, buscamos tener el apoyo del Estado y también trabajar con el gobierno federal, ¿no? Entonces es un poco lo que me comentan, ¿no? De poder estar preparados para todo eso que se nos viene con el aeropuerto y la estación y la verdad es que, lo dije hace un momento, ¿no? No estamos preparados para eso, ¿no? Ni en cuestión de seguridad, ni en cuestión jurídica y creo que eso es, eso es lo que la población nos va a juzgar en dos años si queremos seguir en el gobierno, ¿no? Y es un arma de doble filo, ¿no? O nos ayuda para poder seguir o simplemente estaremos muriendo en ese sentido políticamente, ¿no? Bueno, la posición de Hugo Flores Vega en el cabildo, que es un regidor y sobre todo que está en desarrollo urbano, tiene una posición privilegiada en este momento. Uno, que tiene, puede representar el enlace con la sedate, que tengo que decirlo, es una dependencia que lleva sus lineamientos y da el apoyo a los estados y a los municipios para hacer los reglamentos, para hacer los planes de desarrollo urbano con toda técnica, ¿eh? O sea, no tienes que estar hablando con el secretario. Tienen la organización y tienen la distribución. Si Hugo es una persona que en este momento preside una comisión, independientemente de que llegue una aprobación o no general del cabildo, él puede iniciar con ese dato. Tiene esa representación. Él representa una comisión que representa a la mayoría del pueblo. Otra cosa que debo resaltar, porque me pareció muy interesante y creo que así deben ser las cosas, y lo dijo muy claro, fuimos a cada ejido y eso es, todos son diferentes. Cuando tú vas a cada ejido y hablas con ellos y establecen el punto que se necesita para ese ejido y vas yendo a todos, su función de él ahorita es de cohesión, él es amalgama, él está, porque ya juntos todos pueden lograr algo. No está pensando solo en su ejido, está pensando qué necesita este, qué necesita el otro. Sí, porque tiene que ser coordinado. Técnicamente es una federación de facto de ejidos para que puedan salir. El tema del desarrollo urbano, Sedatu tiene las herramientas necesarias y bendito Dios que la tecnología ha avanzado tanto que es muy rápido el ordenamiento territorial, no es como antes, ahorita desde el satélite miden hasta cuánta agua hay, ¿no? Sí. Es muy, te toca un tiempo muy bueno, tecnología, la intención que tienen, la conciencia de que tienes que ir a cada uno, que cada uno es diferente, el respeto y sobre todo poder negociar de tú a tú con el gobierno, porque si les están abriendo la puerta para que esto, o sea, no están golpeando, les están haciendo partícipes. Claro, sí, sí. Es importantísimo. O sea, creo que falta aterrizarlo. Sí, lo único que no hay es tiempo que perder. Exacto. Sí, porque el tiempo corre, pero muy rapidísimo. Sí, sí. O sea, por decirlo metafóricamente, porque el tiempo obviamente tiene un solo tiempo, ¿no? Sí, es lo que le comentaba desde un principio, ¿no? La responsabilidad de poder llegar, esa palabra que comentaste, ¿no? De la llamada cuarta transformación, siendo criticados por diferentes puntos, y la verdad es que tienen razón, ¿no? Este, al final, el presidente de la república está haciendo su trabajo, y todo, y ese es su mérito, nada más de él, ¿no? No nos... Todos los presidentes han sido cuestionados, de alguna forma, ¿no? Y hay presidentes que son reconocidos, o recordados más bien, por algo, y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene esa visión, él quiere ser recordado por algo, y seguramente en la península, pues va a ser recordado por el Tren María. Sí, claro. Y por el aeropuerto, ¿no? Y si se logra el puente en Inchusté, también, para el agua de Inchusté. O sea, son cosas que en algún momento, nosotros dijimos, cada que hay un sexenio, bien sea gubernamental o presidencial, siempre nos dicen qué va a pasar, y no sucede. Y ahora parece que... O está incompleto. O está incompleto. Pero eso es una herencia de los faraones, dejar un monumento para que te recuerden. Antes los presidentes dejaban muchos monumentos, o cambiaban una ley, o ponían la educación gratuita, social. O sea, cada presidente ha hecho... No solo tienen que hacer obras. Es chido. Sí, el picante no se... Oye, yo quiero hacerte una pregunta sustancial, Hugo. Tú eres prácticamente joven. Sí. Y tengo entendido que apenas estás participando en política. Sí. Este... Pero conoces la historia de Felipe Carrillo Puerto, has visto a todos los alcaldes, cómo han cruzado sus administraciones. Sí. ¿De quién aprenderías y de quién no aprenderías nada? ¿O de quién aprenderías lo bueno y de quién aprenderías lo malo para no hacerlo? Bueno, es una pregunta... Interesante, porque... Interesante. Porque eso va a mostrar, de fondo, cuál es tu visión política. Sí. Entre líneas. Muy claro, muy evidente. Bueno, creo que hemos tenido muchos ejemplos. No me tocó vivir todas las administraciones. He tenido conocimiento de varios presidentes municipales, por muchos amigos que conozco, en el café, en donde frecuentemente voy. Y creo que hay varios ejemplos, ¿no? En el caso del licenciado Sebastián Estrella, Paul, cuando estuvo mandando el municipio. Bueno, tuvo varios aciertos, pero también vemos las opiniones que era muy duro o autoritario en su administración. Que era conocido como el Napoleón de... De Napoleóncito, de la zona maya, ¿no? Entonces creo que hay varios aciertos. Bueno, Eladio Ucchán, que se caracterizó por ser un gobernante del pueblo. Creo que también podemos hacer una... Podemos aprender de ello, ¿no? Y, bueno, también el profesor Sebastián Ucchán, que, bueno, es más cercano a mi generación. Y en ese sentido, pues, hizo mucha obra de apertura de calles, ¿no? Este, no terminó pavimentándolas, pero al final el carriopuerto carecía de accesos a su lugar de habitación. Y, pues, es eso lo que podíamos estar aprendiendo de ellos, ¿no? La diferente política. Y creo que lo que puedo extraer de ellos es la política social que manejaron en su momento, ¿no? Bueno, ya hemos tenido otros ejemplos de presidentes municipales más recientes. Y creo que lo que podemos criticar de los presidentes municipales más recientes es que eran... Obedecían a la línea política en ese sentido, ¿no? Y creo que eso los llevó a ser juzgados por la población y terminar no siendo recordados de buena manera, ¿no? Creo que aquí lo importante es poder ser presidentes municipales del lado de la población y de manera social, ¿no? Y es un poco lo que buscamos. Me llama mucho la atención que no mencionas a los tres alcaldes que han sido de oposición. Eliseo Baena, el propio José Esquivel, que también de alguna forma fue de oposición. Bueno, en el caso... Ah, no, porque ya estaba el PAN en el gobierno, tú ya no era de oposición. Entonces nada más tuvo dos. Eliseo Baena y la actual María Hernández. Sí, en el caso del presidente Eliseo Baena, bueno, él es reconocido históricamente por haber derrotado en ese entonces al PRI. Pero también, bueno, ustedes deben saber que ser opositor en ese momento, pues, le cerraban la llave, lo que llaman coloquialmente, ¿no? Es por ello que, pues, de alguna manera remaba contra corriente. Y eso, pues, son dificultades que tienes y al final se traducen en resultados ante la población. Entonces, por eso hablo de diferentes gobernantes que estuvieron socialmente trabajando con la gente. Independientemente del recurso que puedan tener o no en ese momento, lo que se les califica es la cercanía con la gente. Bueno, el profesor Sebastián Ubián decía, del diezmo que me van a dar, lo voy a invertir en tal cosa, ¿no? Entonces, eso fue muy sonado, ¿no? Este, y la verdad, este, pues, ¿qué quería decir? Si tú lo ves de manera fría, pues, es que, pues, agarraba ese dinero que era una costumbre política y la invertía en cuestiones que le preocupaban realmente, ¿no? Entonces, a lo mejor, éticamente no debe ser, pero socialmente o moralmente era algo más correcto, ¿no? Que quedárselo y meterse a su bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, pues, Eliseo Guayana fue quien derrotó al PRI, pero también tuvo muchos... Era honesto, pero no íntegro. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Aquí hay una emoción que me parece interesante porque es joven. Nuestro charlista, que le da mucha importancia o le abre un espacio a la impertinencia política. Todos aquellos que no son capaces de darse el lujo de ser impertinente político en alguna ocasión terminan siendo esclavos de sus patrones, ¿sí? Porque mencionó dos cosas, ¿no? Mencionó cómo veía aquellos alcaldes que seguían la línea y nunca fueron impertinentes, pero, pues, también terminaron siendo cuestionados por las comunidades. Y también cuando mencionas lo último, ¿sí? Cómo la impertinencia llegaba hasta, bueno, pues, me dame el 10 y yo lo invierto, ¿no? Me inviertieron en la misma obra social. Es decir, sí, es una forma de ser impertinente. Es decir, sí, y es que la impertinencia política no necesariamente es mala. Claro, si no la sabes aplicar, pues, pobre de ti, porque los poderes te caen encima. Pero el genio político que sabe ser, graduar la impertinencia política se abre su espacio de maniobra. Sí, claro, y creo que lo hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Y es algo que creo que el actual presidente de la república tiene, ¿no? Creo que esa impertinencia de la que habla también la está aplicando, ¿no? Y ha sido criticado muy duro por ellos, ¿no? Pero creo que la historia, pues, le dará la razón más adelante, ¿no? Por otros aplaudidos, o sea, hay de todo. Sí, claro, entendemos que ante la sociedad y ante las formas estrictas de los gobernantes puede hacer algo impertinente, pero realmente eso es lo que valora la población y el resultado, pues, está en las encuestas, ¿no? Y en la aceptación. Oye, pues, muchísimas gracias, Hugo Flores Vega, por permitirnos estar contigo aquí en Felipe Carrillo Puerto en este programa que, pues, hemos tratado de que tenga la mayor acertación en cuanto a historia política. Tú eres muy joven todavía, hemos entrevistado a gente, bueno, por no irnos tan lejos al primer gobernador de Quintana Roo electo, a José Martín Arroz. Y lo que tú nos aportas ahora es algo que, aunque pareciera muy, muy presente, tiene que ver con el pasado también. Sí. Entonces, yo te felicito por esa forma de pensar, te agradezco mucho que merecías aquí en Felipe Carrillo Puerto. Vamos a hacer el cierre. Sí. Primero las damas. Pues yo pedirle a Hugo que siga en el mismo camino, que siga con el mismo pezón, que su éxito está en la comunidad, en escucharlos, porque el gobernante no siempre puede darle lo que le piden, pero sí le pueden dar lo que se necesita para que la comunidad sobreviva. Creo que la visión de Hugo prácticamente de evitar errores, porque todos somos humanos y cometemos errores, pero dentro de la visión de escuchar a todos te impide, te limita el número de errores. Creo que es lo más importante de la personalidad de Hugo, escuchar. Sin duda. Don Tomás. Pues muchas gracias, Hugo. De verdad, nos metiste en un tema muy interesante, la osadía. La osadía. Político que no es osado, no tiene derecho a ser político. Y es obvio de que es un osado porque le abre un espacio a la impertinencia política y porque si no está dispuesto a osar, no va a poder garantizar la existencia de la identidad maya, la existencia de la nación maya y los problemas que vienen pueden crecer y lastimar a la gente. Sin duda. Hugo Flores Vega. Bueno, pues primero que nada agradezco la entrevista, don Tomás. La verdad es que aprendí también el día de hoy con ustedes, Jonathan, que es un buen amigo, y Ana Rosa. Ana Rosa. Con un honor al apellido Puras Flores. Sí. Y pues definitivamente es mucho de las preocupaciones que nos da como jóvenes. La verdad es que a veces los jóvenes somos siendo criticados por no involucrarse, por no ser, esa palabra que nos dijo, impertinentes, y simplemente navegar conforme la corriente nos lleve. Creo que debemos de ser partícipes, una palabra que también escuché de nuestra compañera, debemos de ser partícipes no solamente en lo social, sino que también en lo político, y de esa manera pues es como vamos a crecer. Creo que ejemplos tenemos muchos, pero pues las generaciones van pasando, ¿no? Y debemos estar acorde al crecimiento de nuestra población y sobre todo del lado de la población. En el caso, pues yo sí mantengo ese sentimiento y esas ganas de poder aportar, porque nací en Carrío Puerto, crecí en Carrío Puerto, mi familia es originaria de Carrío Puerto, y creo que hay que sentirse orgullosos en ese sentido, ¿no? Y no solamente orgullosos, sino que corresponder a lo que la historia nos dicte, ¿no? Así es. Pues nuevamente muchas gracias. Y usted escucha ruidos y todo, porque estamos prácticamente en un lugar donde vienen las familias a nadar un rato con sus niños, aquí conviven, estamos en Los Bambús, restaurant y bar, y yo les voy a mostrar rápidamente cómo trabajan en la cocina. Porque si el chile habanero, fue una nada, ¿quemaron el chile? Diría mi mamá, dice mi mamá que los que tosen cuando hay chile habanero quemándose, o cualquier chile, son brujas, pero ni siquiera terminé de hablar, ¡buah! ¿Ustedes no? ¿No lo sienten? Pues yo ya estoy acostumbrado, porque la abuela y todo eso, ya queman fila. Bueno, se me olvidó llevarme un micrófono para que me escucharan, estaba yo hablando por allá, pero bueno, les decía, aquí se come muy rico, todo lo preparan en el momento, hecho a mano tradicionalmente, y por supuesto agradecemos al restaurante Los Bambús, restaurant y bar, por permitirnos hacer los programas aquí en este lugar. Nuevamente gracias Hugo Flores, gracias Don Tomás, gracias Narosa Valencia. Esto fue Relatos de Don Tomás Coñón Atanestrada versus Narosa Valencia. Hasta la próxima.